Hola, mi nombre es Roy Chávez y nuestra siguiente receta va a ser la nuez grapiñada. Vamos a empezar hirviendo agua para poder quitarle la amargor a la nuez. Es un método un poquito más moderno que el tradicional, pero tenemos un resultado un poquito más brillante y un poquito más rico. Cabe destacar que uno de los productos más importantes que ha producido Chihuahua es la nuez. Y esto se produce en Jiménez. Ya estamos hirviendo el agua y vamos a agregar la nuez. La vamos a hervir por 5 minutos. Muy bien, ahora vamos a apagar la estufa y vamos a drenar la nuez. Todo este líquido que tenemos aquí como color café son los taninos. Los taninos normalmente son los que provocan el amargor o una sensación de disgusto en el paladar. Se los vamos a quitar para que sean más dulces todavía. Como podrán ver, la nuez está aún más blanquecida y esto nos va a ayudar que con el azúcar glas se pegue el azúcar. En un topper ponemos el azúcar glas y las nueces. Y le vamos a dar una removida. Nuestro siguiente paso va a ser freír las nueces que ya revolcamos en nuestra azúcar glas con un colador o con una telaraña, se le llama. Vamos a tratar de agarrar nuestras nueces y las vamos a freír en aceite bien caliente. Tratarle de quitar todo lo más posible de exceso de azúcar glas. Ahora las vamos a retirar del aceite y tratar de separarlas para que no se peguen entre ellas. Vamos a esperar a que se enfríen ahorita, el caramelo está muy caliente, no se los recomiendo tocarlo. Las quemadas con caramelo son muy peligrosas. ¿Qué les pareció la receta? Mi nombre es Roy Chávez y espero y les haya gustado acompañarme el día de hoy cocinando. Nos vemos en el siguiente capítulo de La Sazón de Chihuahua. La Sazón de Chihuahua